Música Yo quería ser luchador, ese era mi máximo sueño, o sea, yo crecí entre cumbias y máscaras, cumbias rasposas y lucha libre, ese soy yo. Parte de la secundaria y preparatoria entrené lucha libre en la Arena México y de pronto llega el momento en que ya me empiezan a llevar a luchas moleras, que es una lucha molera, son las de barra, porque te dan tu traste de mole con arroz y esto es tu paga. En ese momento mi mamá y mi papá me dijeron, cabrón, no te vamos a apoyar para que te des en la madre, si quieres te apoyamos para que sigas estudiando y entonces ya fue más de a huevo que de ganas. Entonces escogí veterinaria, me quedé, la verdad fue un calvario porque yo de aquí del Centro Histórico iba hasta Cauticlán, Iscali, a la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!